¿Alejandra Baigorria enfrenta a Michelle Soifer por minimizar su negocio y marca en Gamarra? Alejandra Baigorria y Michelle Soifer se han enfrentado públicamente, pues Michelle acaba de sacar una marca de jeans en una tienda en Gamarra y asegura ser la próxima Alejandra Baigorria. Sin embargo, Michelle Soifer minimizó el negocio de Alejandra Baigorria. Dele a la Baigorria que sus diseños antiguos o sus diseños de experiencia jamás opacarán mi colección que voy a lanzar. La rubia de Gamarra no se quedó callada y disparó de esta manera hacia el bombón asesino, dejándola prácticamente en el suelo. Obviamente hay niveles. Seid Palau, Austin y Facundo González celebraron el cumpleaños de Fabio Agostini, pero el argentino quiso darle un beso en la boca. Seid Palau, Austin Palau y Facundo González viajaron hasta Santiago de Chile para celebrar el cumpleaños de Fabio Agostini, quien se hizo una gran celebración en dicho país. Sin embargo, lo que más sorprendió de la celebración es que Facundo González quería robarle un beso al galáctico, pero él lo esquivó de todas maneras. ¡Dale! 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 No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.